El futuro nos pensamos que es incierto, pero los jóvenes sabemos que no es así. Las decisiones que tomamos las decidimos imaginando y soñando nuestro futuro. Me imagino la diócesis con los jóvenes yendo a otras parroquias durante todo un año a llevar el Evangelio, siendo discípulos de lo que han recibido y sin miedo a ir a un lugar con más necesidad. Sería increíble ver cómo se forman esas pequeñas comunidades en parroquias donde no hay gente joven. Sería un milagro que tú como joven dedicaras tu tiempo a los que tienen más necesidad en el espíritu. No tengas miedo y apúntate a servir.